Militar en servicio activo se quitó la vida en un restaurante ubicado en el centro norte de Quito. Según las autoridades, el hombre habría tomado un brebaje químico para llevar a cabo el aparente suicidio. El suceso tomó por sorpresa a comensales y ciudadanos. Un fuerte e intenso olor particular en el interior del baño de un restaurante dio la alerta de que algo extraño estaba sucediendo en el lugar. Minutos antes, un hombre de 53 años de edad habría ingresado al local a pedir prestado el baño. Los dueños del restaurante se dan cuenta e inmediatamente dan aviso al ECU 911. Nosotros que nos estábamos justo trasladando a un operativo de concentración dinámica, pues inmediatamente acudimos acá en conjunto con la Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos. En primera instancia se dio alerta al ECU 911, donde se advertía de una presunta fuga de gas en el interior de un restaurante ubicado entre las calles José Río Frío y Manuela Rea, norte de la urbe. Allí se anunciaba que también se encontraba un ciudadano tendido en el piso. Al momento de realizar la inspección pertinente no se determinó una fuga de gas de GLP. Se procedió con las mediciones por parte del grupo de materiales peligrosos, pero no se ha logrado identificar el olor o la fuente de prevención del olor que en este momento se ha detectado en el lugar. La llegada de los equipos de emergencia solo constató el deceso del hombre, quien aparentemente habría ingerido un brebaje químico que le ocasionó la muerte instantánea. El señor ingresó al baño y aparentemente ingirió una bebida tóxica. Presuntamente es un químico, eso ya ingresa en cadena de custodia en conjunto con criminalística y ellos ya determinarán. Según las autoridades, el hombre respondía a los nombres de Milton A. De aproximadamente 53 años, el cual en su cédula que portaba nos indica que es un señor militar en servicio activo. El coronel Germán León, comandante del distrito Manuela Sáenz, señaló que el ciudadano habría estado en los exteriores del local comercial acompañado de un grupo de personas. Luego procedió a alejarse e ingresó al restaurante. Bueno, de lo que manifiesta el ciudadano, obviamente el restaurante ingresó solo, pidió el baño, aunque habían otras personas que lo habían estado acompañando acá afuera en la calle. Las presuntas líneas investigativas manifiestan que el señor tenía problemas económicos. Por la sustancia que fue encontrada en el lugar, los casacas rojas realizaron la limpieza del sitio, para garantizar que no exista mayor contaminación del inmueble. Además, las autoridades indicaron que no se registraron más personas afectadas o heridas por la inhalación del químico. Informó Mauricio Sáenz.